Hay un hombre diciendo cosas ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿Cómo no se llama? Yo puedo decir el de las galletas Emperador Dígame Emperador 3, 4 A ti te voy a ayudar a combatir, pues ¿Pues quién te puede levantar? Si tus defectos son defectos ¿Qué tú los puedes levantar? Pareces un chiquillo caprichoso Quieres siempre conquistar Un hombre egoísta y arrogante Que ya no quieres saber Más es lo bueno Que el momento justo Sabes convertirte en otro Pero no es que no hay Más es grande, grande, grande Y mis peñas No las puedo terminar Yo veo como mis amigas viven Más tranquilas y los amas No viven Amargados en la vida Pero no se nos canta Recibe con regano y raza Rata Para su adivin Los amigas viven Así me salgo Venga, todos conseguir No tienen un problema No tienen un problema No tienen un problema Así es Tú eres así Y ahora tú en nuestra vida Mira tu vida, mira yo Que me da Y ahora tú Todavía está tu mejor Y sin poder de tu placer Y te odio y luego te amo Y te amo y luego te amo Te amo Y te odio y luego te amo Y te odio y luego te amo Y te amo y luego te amo Y te amo y luego te amo Y te amo y luego te amo No me dejes amar Y te amo y luego te amo Y te amo y luego te amo Y te amo Y te amo y luego te amo